Venga, que habéis parado, claro, con BMW no puedes correr, que la calientas, venga ahí, venga grupo, venga arriba, ahí, vamos, opa, anda, anda cuánto fracasado con BMW, cago en Dios como estáis dejando la carretera de arandelas, cabrones, vamos, venga ese que la regalan, venga hay aceite, a morir, opa, venga, ese es el, venga pagando moto ahí toda la vida, vale.